Con una A, como esa A, ok, A Esa voz, vamos a hacerla, entonces Cualquier nota que yo haga Aaaaa Que nos va a ayudar eso A empezar a distinguir este soporte Del aire, del que estábamos hablando en el video anterior ¿Verdad? Y a Empezar a ir reconociendo el sonido natural Que vamos a estar viendo en el próximo video Hola, bienvenidos a un video más de Blue Studios Mi nombre es Ivana Valadez Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del cuarto paso para cantar Como principiante Los primeros pasos para cantar de los que estábamos hablando en uno de los videos anteriores Vamos a estar hablando del cuarto paso que es Empieza Simple Si no has visto el video de los 10 pasos tienes que verlo Aquí te dejo el link, por favor velo Después de ver el video de los 10 pasos para cantar De que ya viste, supera el pánico escénico para que no te de miedo presentarte O empezar a distinguir que vas a presentarte ante la gente Y después como es tener una buena postura para cantar Y como respirar para cantar Si ya viste todo eso, al fin vamos a empezar a cantar Y ahora ahora, después de como 4 videos Pero bien, si lo lograste, que bueno, eres paciente Y eso es muy importante para nosotros como cantantes Empecemos pues, pero antes por favor suscríbete al canal Danos like, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos Síguenos en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales que te encuentres de nosotros Que sean reales Ahora sí, vamos para allá Ok, ahora sí Vamos a empezar con unos ejercicios que tienen un rango vocal corto Para que no tengas problemas de que si me queda agudo, que si me queda grave Que si soy quien sabe qué tipo de voz No te preocupes, no vas a tener ningún problema Y ya sé que a veces para algunos de los hombres les cuesta trabajo hacer los ejercicios si escuchan una voz de mujer Y es por eso que voy a invitar a nuestro creador del contenido de Blue Studios Jonathan Soto ¡Aparece! Apareció Jonathan Soto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él va a ayudar a todos los hombres a tener una referencia auditiva de una voz masculina Yo voy a ayudar a todas las mujeres a tener una referencia de voz femenina Vamos a hacer los ejercicios al mismo tiempo Bueno, con este primer ejercicio vamos a necesitar que reconozcan lo que son las trompetillas Que ya hemos hablado de las trompetillas en videos anteriores También aquí, video trompetillas ¿Cómo hacer trompetillas con Miguel Ángel? Las trompetillas ¿Cómo? Eso es Tú Muy bien Ya que distinguiste cómo se hacen las trompetillas Que se hacen como imitando un caballo Súper, súper relajado Vamos a cantar simple y sencillamente una quinta justa Vas a distinguir como un intervalo Solamente vamos a hacer así Y ya Bueno, ya que saben hacer las trompetillas y que les salen maravillosas como caballo Lo que vamos a tener en cuenta es que el cuello esté súper, súper relajadito No hay que sentir ningún tipo de tensión Ni que se sienta duro cuando lo estás produciendo Ni duros los cachetes Eso vamos a tener muchísimo cuidado Siempre tener en cuenta que sea lo más fácil que puedas hacer tu sonido Ahora sí, vamos a empezar Hazlo tú Ok, quiero que le pongan atención a eso Jonathan, en su percepción del sonido Hizo lo mismo que yo en la misma octava de mujer Pero eso no es lo que yo quiero O sea, yo quiero que lo hagas en una octava grave En tu octava de hombre Eso Ajá, ustedes lo van a hacer en esa octava Chicos, o sea, tengan muchísimo cuidado con eso Bien, qué bueno que te equivocaste ahí Gracias Respiro Flujito Eso es, que corro el aire Muy continuo Bien Eso es Y vamos aflojando, aflojando Relajado Último Bueno, ahora vamos al ejercicio número dos Este ejercicio, ahora sí vamos a cantar una A Y para eso necesito que primero vayan reconociendo su voz de pecho Diciendo Sí, como de Ah, ok Esa es la voz de pecho Vamos a intentar hacer la nota como Sí, eso es ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Ustedes van a escuchar como Tac 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 Eso es lo que les comentaba sobre el ritmo Bueno, vamos a mantener este ritmo Ustedes tienen que percibir Que son cuatro cuentas Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Vamos a hacer cuatro veces esos Un Dos Tres Cuatro O sea, yo marco aquí una crucecita Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y termine Fueron tres veces los cuatro que marqué Esos cuatro los vamos a hacer con una nota tenida Con una A Como esa Esa voz Vamos a hacerla Entonces Cualquier nota que yo haga Que nos va a ayudar eso A empezar a distinguir este soporte del aire Del que estábamos hablando en el video anterior ¿Verdad? Y a empezar a ir reconociendo el sonido natural Que vamos a estar viendo en el próximo video A más a detalle ¿Ok? Entonces Vamos a ir reconociendo eso Acuérdense Si duele no sirve Así que vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! No estuvo nada difícil ¿no? Ok Estos ejercicios los pueden hacer cualquier tipo de voz No tienen problemas si lo hace un barítono Si lo hace un tenor Si lo hace una mezzo Si lo hace una soprano Hablamos alguna vez sobre registros de voz en el canal ¿verdad? Sí Video aquí Miguel Ángel Sí Miguel Ángel Bueno Y también rango vocal Pero bueno Ese Lo pueden ir conociendo Está bien Ok Ahora sí Vámonos al siguiente ejercicio Si hiciste bien el ejercicio anterior Significa que ya tienes una percepción auditiva de tu voz Eso ya es todo un avance Porque pudiste hacer una nota tenida en afinación Si no lo pudiste hacer Regrésate al de las trompetillas Vuelvelo a hacer varias veces hasta que sientas que ya está bien Que dices Ok, sí estoy afinado Ve los videos de afinación Este ejercicio que vamos a hacer ahora No es una nota nada más Ahora vamos a poner otra nota Ok Ya pudiste hacer una La siguiente está un grado más de afinación Uno Dos Uno Esa es la relación de intervalo Uno Dos Uno Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer en el tiempo? Ya tengo mi cuatro Un Dos Tres Cuatro El primero lo vamos a hacer en la nota que ya habíamos hecho Me regreso Termino Fácil, ¿no? Ok, vamos Sí Fácil, ¿no? Sí No, difícil Todo es dentro de un rango bastante sencillito, ¿verdad? Sí Bien ¿Cómo se sintió? Excelente Yo voy a dar mi percepción de como mujer fue que de repente estamos en un registro central grave para algunas voces, pero para otras tal vez ya no se siente tan, tan central o tan fácil Y estoy hablando de las mesosopranos, como yo Entonces les voy a decir, si son mesosopranos, sintieron como que su voz de pecho ya estaba como un poquito tirante O sea, como que ya me costaba Al límite No al límite, pero como de que ya no estaban tan flojitas las cuerdas como empezamos Tú sí, los tenores sí, los varítonos muy probablemente también van a estar como a gusto ahí ¿Lo sentiste a gusto, no? Las sopranos lo van a sentir súper a gusto Tal vez las sopranos cuando empezamos lo sintieron muy grave Y esa es una distinción de las voces Y hay que ir reconociendo esos pequeños detallitos, por ejemplo Es muy bueno, voy a desaparecer a Jonathan, adiós Jonathan En general estos ejercicios funcionan para todas las voces Regrésense a los ejercicios, sintieron que se desafinaron, que no se sentía cómodo O que estaba como medio raro, que no estaba en la afinación, etcétera, etcétera Déjenos sus comentarios para saber si sí te salieron o no te salieron O si fueran demasiado fáciles porque tú ya eres un pro cantando Y que qué estás haciendo aquí Es cierto, estos ejercicios sirven para todo De hecho, para los avanzados, el ejercicio de una sola nota funciona muchísimo Para de verdad mantener la afinación Para ver si estás haciendo vibrato Y si quieres calar con dinámicas de volumen, estaría súper padre Hacer una mezza di voce Crecer y luego decrecer el sonido en volumen Eso sería bastante padre que lo intentaras si eres un poquito más avanzado Y bueno, ya sabes, puedes seguirnos en Instagram, en Facebook Danos like si te gustó el video Y suscríbete Esa es como la manera en que nosotros podemos saber Que les funciona este contenido Que les gustó Y que nosotros vamos a continuar haciendo los 10 pasos para cantar Si no te suscribes no los vamos a hacer No es una amenaza Pero sí Bueno, adiós ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando! ¡Sigue cantando!